Si Dios decide llevarme, que lo haga mientras estoy corriendo. Esa es la petición que el veterano Refugio Miranda López, mejor conocido como Cuco Power, manda al cielo cada que se dispone a correr en alguna competencia de asfalto. Su historial deportivo durante su juventud estuvo ligado siempre a los campos de fútbol. Por ende, Refugio Miranda nunca imaginó que años más tarde esta disciplina se convertiría en el deporte de sus amores. Mucho menos pensó que otros años más tarde su nombre sería catalogado como una de las leyendas vivientes de la ciudad al ser el único cachanilla en correr todas las ediciones del medio maratón desde su creación. Con la humildad que lo caracteriza, Cuco Power prefiere no prestarle tanta atención a ese detalle. En los años de los 70, estando yo en la secundaria, tenía un amigo que le gustaba mucho correr y me invitaba, decía, vamos a correr, vamos a correr. No, yo no tengo ganas. Ah, que vente. Y un día me animé, una carrera de 15 kilómetros de los monumentos. Dije, vamos a ver qué pasa. Y que le gano a mi amigo. Y de ahí me quedó el gusto. Dije, de aquí no la suelto. 1973, 21 de octubre. Y de ahí para adelante, hasta la fecha sigo activo. En el año 74, 75, empecé a jugar fútbol soccer en la segunda fuerza. Empecé a combinar fútbol, artes marciales también. Dice, dé, y vámonos. Las carreras nunca las dejé. Porque dije, esto es lo mío. Y hasta la fecha. El mayor logro que por lo que yo me quedé en las carreras es por la situación física y mental. Al 100. No me agarraron cansado para nada absolutamente. Que me decían esto, vamos. Que el otro, vámonos. Más activo andando. Bien a todo hogar. Y nada de que, nada de pereza, nada de que, de agüita. No, 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 vámonos. Estaba en la escuela también. Nunca me agarraron cansado. Y eso fue, y no por ganarle a mi amigo, sino que el ganarle a él, que él era corredor. Dije, bacánico, pues yo no soy corredor y le gané, pues ahora le sigo. Y eso fue una motivación extra. Las medallas y trofeos nos hicieron esperar. El corredor Cachanilla estaba enfilado a un camino que parecía tener solo una ruta ascendente. Sin embargo, algo muy dentro de él exigía mayores retos. El primer medio maratón fue en 1976 en Guadalajara. El medio maratón de la juventud. Que por cierto, quedé en quinceavo lugar general y agarré dinero en efectivo. ¿Cuál primero que usted le tocó? El primero medio maratón. Y de ahí para adelante, las carreras de las que se me presentaban, me iba. Un año antes del medio maratón de la juventud, corrí el maratón de las Rosas de Guadalajara y agarré dinero también. Quedé en treceavo general. ¿Esa fue su primera gran prueba de llamarlo de alguna manera, el maratón de las Rosas? El maratón fue el segundo maratón que corrí. El primero fue el maratón gobernador. ¿El de aquí? Que terminé en menos de cinco horas, pero todo acalambrado. Y quedé y dije, de aquí para adelante, o van a ser maratones o van a ser. Y hasta la fecha llevo treinta y nueve. De los cuarenta y dos años que casi voy a cumplir, llevo treinta y nueve maratones completitos. Porque nada más hago uno por año. No hago más. ¿Por qué? Porque es mucho desgaste. Gracias a esa mentalidad, la comunidad atlética de Mexicali ha podido compartir el asfalto local en los medios maratones de Mexicali con Refugio Miranda, así como con treinta y nueve ediciones del maratón gobernador. Sí, lo participé y tengo 17 años consecutivos participándolo, sin entrenar. Este no fue la excepción. Lo corrí sin entrenar y hice cinco, treinta, veintiocho. Y le gané a muchos que estaban entrenando. Dentro del vasto historial que presume el deportista de 56 años de edad, no todo había sido alegría y satisfacción. Los momentos difíciles o amargos han sido parte fundamental en el carácter que ha forjado con el paso del tiempo. Nunca, gracias a Dios. He tenido conatos de lesiones, pero no he tenido lesiones que me suspendan dos, tres, cuatro meses, no. Una semana, dos y ya. Sobre el siempre temido retiro del legendario Juku Power, se limita a decir que la única manera en que dejará de correr será cuando le corten las piernas. No, a menos que me corten los pies. Una de mis metas, y siempre se lo he pedido a Dios, siempre, que el día que me lleve, el día que me muera, que me muera corriendo. En una carrera y se acabó, se acabó Kuku Power. Esa es una de mis metas, de mis deseos. Que me lo conceda el día arriba, ahí se lo dejo a él. Pero no pienso dejar nunca. Mientras esté bueno y sano, tenga mis pies completos, a seguirle. Y aunque no los tuviera, hay sillas de ruedas, a seguirle pegando. Eso no es problema. El medio maratón de Mexicali de este año, se encuentra a la vuelta de la esquina, y uno de los atractivos que brindará, será la presencia de quien es considerado como una de las leyendas vivientes de este deporte local. Sí, me encomiendo a Dios, y le pido que me deje de entrar a la carrera y salir bien. Que el día que me va a llevar, que ni me avise. Vámonos. Tiene mucha edad, que le empiecen, porque empezando, se incrementa más el tiempo de vida. Y que no se agarren con la chévere, que le echen muchas ganas al ejercicio, para estar bien física y mentalmente. Con información de Guillermo Valero e imágenes de Hilario Partida para la crónica.com